bueno amigo vamos a analizar el partido de venezuela porque es local contra uruguay lo primero que tengo que decir que no no vale ningún tipo de análisis acá venezuela no ganaba ni perdía ni empataba tampoco porque yo creo que venezuela está pasando un momento terrible terrible donde el fútbol queda totalmente a un lado ojalá que pronto recuperen la libertad que se merecen es terrible todo lo que está pasando en el país es terrible pero terrible de corazón de corazón de corazón es terrible y nada espero que se solucione todo eso pero está ya todos están tanto más o menos solamente antes de hacer el análisis quería mandar un cariño muy grande a todos los venezolanos y principalmente a aquellos que aún están en el país venezuela empató contra rojet clarito venezuela empató contra rojet o sea nos trituraron nos trituraron a los cincuenta y pico de minutos ya sea algo terminenlo voló terminenlo los uruguayos no sabíamos dónde estábamos parado también hay que entender que tenemos un plantel entero entre lesiones y y expulsiones o sea de sanciones tenemos un plantel entero ahí es era muy difícil pero muy difícil y más en caracas que es una de los lugares donde más siempre nos ha costado jugar nada vamos a analizar el partido de rojet contra venezuela acá tenemos la primera para uruguay son cuatro atacando bueno vamos a contar aquí que olivera como un jugador más usted es diabólico qué hacemos buen enganche le tendría que haber pegado muchísimo ante muchísimo antes porque ya cuando tenés decidido pegarle tendría que pegarle ante una un solo paso antes y le pega muy mordido pero no está mal que prueben de afuera el área feliz trí de lo mejor feliz trí de lo mejor yo todavía no quiero ser malo con el jugador porque no tengo nada contra él verdaderamente no tengo nada contra él pero en serio sin ser bielsa y otra persona y quiero que alguien me diga que otra persona hubiese puesto al quiche olivera de 9 titular salida de suárez mirá este panorama salida de suárez máximo anotador de la selección uruguaya lo reemplaza el quiche olivera quién se hubiese imaginado una cosa así vos me preguntarás quién hubiese expuesto y yo pongo a menentiel pero pongo todo el tiempo hubo medio tiempo menentiel yo pongo menentiel por lo menos sabemos que su presente en boca es muy bueno bueno muy bueno pero bien bien hubiese imaginado al quiche olivera de 9 en uruguay es un misterio centro de bello esta fue clarísima esta fue clarísima rondón es un jugador rondón es un jugador pero tremendo 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 siempre 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 ha complicado siempre ha complicado esta es la primera clara clara de venezuela vamos a recontarla vamos a contarla esta fue la primera clara de venezuela bueno acá viene lo peor rondón de afuera segunda pelota clara segunda pelota clara y acá viene la jugada polémica acá viene la jugada muy polémica porque yo te voy a dar mi punto de vista y podrá ser para algo hay leyes y leyes no perdón reglas dentro del fútbol y bueno lo está al bar está el árbitro yo no soy quien para opinar y decir está mal o está bien acá es el gol rondón y este línea este línea que debo decirte que estaba muy fino porque cuando nos tocó a nosotros en el segundo tiempo nos levantó un par de banderas y todas muy bien levantada este línea este línea el bar se lo pasa por las pelotas amigo este línea al bar se lo pasa por las pelotas porque las más finas las invocó todas las invocó todas muy bien no se tiene pero muy bien venezuela como loco ahí hablando por el bar venezuela como loco pidiendo el gol y yo te voy a decir porque para mí es gol rondón está en outside y claro que están nosotros pero el jugador de venezuela quiere irse hacia la derecha no quiere darle un pase a rondón o sea no quiere darle un pase a rondón la la pelota la pelota termina pegando a ver para el jugador de venezuela se quiere ir hacia la derecha y la pelota termina pegando en olaza y en posiciones adelantadas y claro que si en posiciones adelantadas pero te voy a decir por qué para mí no es outside porque sin ir más lejos en el vídeo que subimos hace poquito de d de luis suárez el gol más importante de su historia para para mí cuando con uruguay el segundo gol que le hace a italia y en el segundo gol que le hace italia el despeje del arquero es la misma intención que la que la de este jugador hacer otra cosa menos dar a inglaterra perdón ese el despeje es eso es un despeje no es no es un pase claro cuando la pelota la peina llegar piqué es llegar piqué guata para cómo estoy amigo llegar a quedar cuando la pelota la peina llegar que la agarra luis suárez luis suárez también está en outside y acá pasa exactamente lo mismo la pelota rebota no las a la garra rondón y es gol para mí es gol para mí le metimos la mano en el bolsillo a venezuela vamos a contarle hasta ahora vamos a contarle tres claras a venezuela hotel 2 nos enloqueció voló hotel 2 nos enloqueció qué pintada de cara la buscó bello pero nada es demasiado rápido boludo es demasiado bueno es demasiado bueno es un jugador que solamente lo hablábamos con un amigo recién solamente por su altura no juega en europa solo por su altura porque tiene un nivel tiene un nivel tiene un fútbol amigo tiene un fútbol siempre es que siempre que jugamos contra venezuela en la figura boludo y cualquier cuadro que juegue el sotilde de la figura y si no es el rondón y ahí están ahí acá no me acuerdo no me acuerdo qué fue pero se perdió una clarísima se perdió una clarísima clarísima mal cabeceado mira cómo toca venezuela boludo mira cómo toca venezuela capo rojet nuevamente acá ya tenemos cuatro claras claras de gol impresionante como tocaron es impresionante como tocaron impresionante rojeto lo impresionante rojet mira lo voló horizontal 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 y yo que tapaba un rojeto amigo bueno acá tenemos el jugador del partido el quique olivera y acá así como te digo que lo robaron a venezuela en el gol también te digo acá penal para mí acá es penal no hay discusión después hace bien clarito después la mano contra el cuerpo mierda mierda me podrá decir no el movimiento involuntario del cuerpo que se yo mano estirada es penal fue como la otra que analizamos también de marcos rojo en la otra vuelta es totalmente como es involuntario si es involuntario pero penal es penal la pelota pega la mano estirada creo que la primera y la única vez que voy a estar de acuerdo con quique olivera y acá el quito olivera haciendo el capitán diciéndole al árbitro lo que tiene que hacer porque para vos que pensaba que suárez me llevaba el brazalete bien puesto o que forlán lo llevó o diego lugano en su momento o el ruso pérez o cualquiera no para ahora lo lleva el quique olivera es ficticio claro porque el verdadero lo tenía rojet pero quien va a enfrentar al árbitro no es nada más ni nada menos que don quique olivera hay tú que era penal era penal que decir yo creo sinceramente creo que un puntazo un puntazo para uruguay acá el gran perdedor fue venezuela porque tuvo muchísimas más chances de gol pero muchísimo más chance gol generó mucho más chance también controló muchísimo mejor la pelota pero mucho mejor control de la pelota y nada de uruguay tampoco podés analizar mucho porque son gurises que se están conociendo como dije al principio tenemos un cuadro entero afuera da la casualidad que el cuadro titular y nada esperemos que para las próximas fechas mejoremos bien porque peli no entendí porque no está grande todavía no sé seguramente me enteraré ahora en un rato porque no estuvo grande también no menos importante valverde porque no yo mi teoría es que se fueron de joda con luis suárez y se agarraron un pedo tremendo y no llegaron para el partido perdieron el uber llamar un uber y lo perdieron esa es mi teoría pero no sé capaz que las malas lenguas pueden estar diciendo que se debe haber lesionado yo no creo igual pero a mí y no me fallan y son buenos uruguayos se agarraron unas minas se agarraron un buen pedo y están todavía tirados de una cuneta a eso se le llama estrategia sin duda hay no me sale el nombre soteldo sotelo me sale ahora pero no es el soteldo hay no me sale bueno hacemos así santi para ponerme acá la imagen de la figura que vos sabés que quiero el peticito soteldo soteldo lo estoy diciendo bien no sé por qué sé que lo estoy diciendo mal eso que el soteldo no me acuerdo como para mí el mvp y después rochette del otro lado pero los mejores jugadores los mejores jugadores fueron el petizo y salomón rondón y en uruguay se mostrar se mostraron se mostraron además de rochette que una gran figura de este encuentro se mostraron pelistri te mostró bien jugarte estaba recontra perdido porque estaba solo en el medio no tenía con quien jugar estaba solito y solitario cuestión venezuela nos pasó por arriba sacamos un puntazo estamos tercero en la tabla tenemos que estar más que agradecido amigo no podíamos haber hecho mejor negocio para mí si te gustó el vídeo te pido que deje un buen like ya te suscriba al canal que no te cuesta nada perro un montón